Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo otro video review más en el cual les comento y les muestro uno de mis artículos de colección y ahora en esta ocasión vamos a revisar otra figura más de Maliu Pony La Magia en la Amistad más precisamente de la película 2017, Maliu Pony The Movie y bueno, en esta ocasión vamos a revisar, en realidad esta no es una figura, en realidad es más bien un peluche se trata de un peluche de una de las Mainsix en versión sirena, en versión pony acuática y en esta ocasión vamos a revisar a la princesa Twilight Sparkle de Maliu Pony La Película 2017 versión Sea Pony bueno, aquí pueden ver que este peluche este peluche es la versión Sea Pony de Twilight Sparkle ya recordemos que existen versiones de las Mainsix como versiones de las Mainsix como como ponis acuático o ponis sirena de Rainbow Dash y también de Pinkie Pie y bueno, recordemos que cuando las Mainsix incluyendo Spike llegan a secuestria las Mainsix son transformadas en ponis sirenas mientras que el acompañante de ellas, el dragoncito Spike se convierte en un pez globo y bueno, las convierte precisamente en ponis acuáticos la princesa Skystar ahí conocen obviamente a la princesa Skystar y a la reina Novo y bueno, aquí pueden verla podemos ver que podemos ver que es similar al diseño de animación bueno, podemos ver que, bueno podemos ver su cuerno podemos ver que su melena, bueno sigue siendo la de sigue siendo azul con un mechón fucsia con unos mechones fucsia y morado bueno, podemos ver que sus ojos son también de color morado tiene grabadas sus pestañas bueno, ahí podemos ver que su boca es de color morada tiene bien grabada su nariz, sus orejas bueno, podemos ver sus patas delanteras bueno, sus patas traseras son reemplazadas por una por una cola de sirena y bueno, y es la misma cola que tiene en su versión de poni normal que además son que además son los mismos colores de su melena bueno, podemos ver que su aleta su aleta tiene la cutie mark de esta de esta poni que es obviamente una estrella una estrella una estrella morada seguida de una estrella blanca pequeña y seguida de cinco estrellas pequeñas también blancas y bueno también podemos ver que acá están sus alas como ustedes pueden apreciar muy, muy bonita esta figura y bueno, muy simpática también se la recomiendo 100% se la recomiendo 100% a todos los fanáticos a todos los bronis como yo y a los que les gusta Malio Pony coleccionar figuras de Malio Pony también se los recomiendo aunque sean solamente para niños pero bueno y también decirles que este es otro video review más en homenaje a la serie Malio Pony la magia de la amistad y bueno cuando compre más seguiré trayendo estos video review homenajes a esta gran serie que me encantó demasiado y bueno también decirles que esta figura yo la adquirí en el Persa Bio Bio con un precio de 3.990 muy barata me costó esta figura me costó yo creo que un precio mucho más bajo que el que lo venden en las tiendas de retail y bueno ahora sí con esto me despido nos vemos en otro video recuerden de comentar de dar me gusta de suscribirse a mi canal también de también de de activar las notificaciones y compartir y ahora sí adiós camifuera chao